...a mi cargo de diputado local, con el único fin de aclarar y enfrentar responsablemente todos los señalamientos que a mi persona se han hecho. Estoy convencido que no existe ningún ilícito cometido por mi persona. Estoy convencido que este tiempo en el que pediré licencia servirá para que la sociedad potosina y todas las autoridades puedan cuestionarme, puedan indagar, y yo compareceré responsablemente a todos los llamados que me haga la sociedad potosina y cualquier autoridad. En ningún momento me esconderé, en ningún momento negaré mis acciones, pero sí demostraré que soy inocente de cualquier imputación delictiva que me hagan. Voy a pedir mi licencia de forma temporal, en un término indefinido, y regresaré a esta legislatura a seguir cumpliendo con mi trabajo. Tomaré este tiempo para dedicarme realmente a esclarecer este video que además de ser ilegal, no muestra en ningún momento que exista una red de corrupción. No existe ni existirá actos ilegales por parte de esta legislatura. Quiero agradecer en todo momento el acompañamiento que han hecho algunos de mis diputados. Creo que han sido momentos duros para esta legislatura y también lo hago por eso, porque debemos guardar la institución.